Bueno, por cierto, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, informó que ya enviaron al Ejecutivo las leyes que faltaban del plan B electoral, que no han sido promulgadas. Santiago Krill dijo que si el Ejecutivo no las publica en 30 días, la Cámara de Diputados lo hará. Pero fuentes del gobierno federal nos informaron esta tarde que las leyes se van a publicar en el diario oficial de mañana en la tarde, ya no alcanza para sacarlo en el de la mañana, pero que van a hacer todo el esfuerzo para publicarlo en el diario oficial, en la edición de la tarde, o, si no, el jueves en la mañana, a más tardar el jueves en la mañana. Y, por cierto, esas dudas que había de si habían quedado con todos los cambios, esas reglas que cambiaban y que permitirían a los partidos grandes transferirle votos a los aliados chicos de sus coaliciones, eso no viene en las leyes del plan B. Entonces, ya lo tiene el Ejecutivo, y el Ejecutivo piensa publicar esto mañana en la tarde o el jueves en la mañana. Y entonces, sí, los opositores y todas las personas, grupos que quieran instituciones, que quieran impugnar, que quieran llevar el plan B ante la Suprema Corte, lo podrán hacer con tiempo suficiente. Sobre el tema, el presidente López Obrador respondió a lo que dijo el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las reformas electorales. En México, el presidente dijo que con su gobierno, así dijo, hoy hay más democracia en México que en Estados Unidos. Y le mandó decir al secretario de Estado, Antony Blinken, que si quiere seguir con su actitud, así dijo el presidente, injerencista, de injerencia, que mejor se ocupe de Perú, porque allá la embajadora, la embajadora de Estados Unidos, es la asesora de los golpistas en Perú.